¿Cómo era tu relación con el resto de los presos? Teniendo en cuenta que vos entraste por un tema político... No, yo siempre tuve, tuvimos siempre una muy buena relación. La última etapa estuvimos aislados igual. Hubo un incidente con el Checolás y nos aislaron, pero en general siempre tuvimos muy buena relación. ¿Cómo un incidente con el Checolás? Nos cruzaron con el Checolás. ¿En la cárcel? A ver, a ver. ¿Vos estabas ahí? ¿Pasó el Checolás por delante tuyo? Claro, porque lo que buscaban fue en época de la desaparición de Julio López, donde estaban allanando Marcos Paz, lo que estaban buscando es que se produzca un incidente y que Checolás, en vez de demostrar que Checolás en la cárcel, estaba inseguro. Sí, sí, tuvimos un encuentro, tengo una causa penal sobre eso. No, había que tener una visita, terminaba una visita, había unas compañeras de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que lo reconocen, se le van encima a las compañeras, se le iba rodeado de cuatro personas más, que repelen a las compañeras físicamente, y nosotros sí, tuvimos un encuentro con el Checolás. ¿Vos estuviste cara a cara con él? ¿Lo tuviste cara a cara? ¿Le dijiste cosa? Sí, tuvimos un incidente físico, hay una causa penal, cualquier cosa. ¿Lo trompeaste? Sí, 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 tuvimos, de lo cual si me preguntás no me siento para nada, porque no generó nada, ni mitigó mínimamente nada, sabiendo que es un monstruo, un degenerado, un violador de mujeres. No te cambió nada haberle pegado. No, no, no pasa por ahí mitigar los dolores y los ardores que genera la acción de Checolás, así que si me preguntás, la verdad que estábamos más molestos nosotros, inquietos nosotros, que físicamente Checolás. ¿No te arrepentís de haberle pegado? No, arrepentirme no, pero te digo, si me preguntás, no lo resolvés pegándole a nadie. A estos degenerados no lo resolvés así. ¿El Checolás que pasó mirándolos y provocándolos? Sí, sí, claro, es un provocador. ¡Guau!